Hola seguidores, bienvenidos al canal, venimos con las noticias del fútbol colombiano. El equipo escarlata luego de la eliminación de la sudamericana y de no ingresar a los 8 clasificados del fútbol profesional colombiano, y a pesar de tener el respaldo de su técnico, la presión de los hinchas y el ambiente oscuro que se veía, con posibles amenazas, el equipo tomó la decisión de terminar el contrato a Farías, técnico que reemplazó a Lucas González. Se decía que por presiones y por amenazas al técnico en el entorno de la América no podrían sostener a su técnico, ya que en entrevistas el presidente de la América Tulio Gómez había manifestado que sí seguiría con el técnico que le daría su apoyo, pese a que la regla de él, es que si no clasifica los 8, el técnico se va, pero en este caso le daría el apoyo al técnico, pero luego de muchos ires y venires de eliminaciones tras eliminaciones, el equipo no pudo soportar la presión y terminó sacando a su técnico. Mi capacidad y mi capacidad y mi trayectoria, yo no tengo menos trayectoria que ningún otro de los que han mencionado y los respeto y considero lo que usted está diciendo, tuvo una fase. El técnico Farías en algunas entrevistas dijo que él no tiene ningún inconveniente con ningún jugador y que sí recibió unas amenazas y que él incluso sabe quién es y las tiene grabadas pero que él no le interesa meterse en estas cosas y que se va del equipo tranquilo y que hizo lo mejor que pudo y que no tiene ningún problema con ningún jugador y que en este momento está disfrutando con su familia y está esperando nuevas propuestas para dirigir a otros equipos. Por otro lado, la presidenta de la América, Marcela Gómez, dio a conocer tres posibles candidatos para dirigir al Escarlata, luego de tener en sus filas a siete entrenadores en los últimos cinco años. El primero, Hernán Torres, reconocido por subir al América la categoría A luego de estar en la B cinco años, estuvo en el América en el 2016 y 2017. Leonel Álvarez, que conoce muy bien la ciudad como entrenador y como jugador, en el 2012 y 2014 dirigía al Deportivo Cali y en el 92 y en el 95 estuvo como jugador del América de Cali. Por último, el más sonado para dirigir a la mecha es el entrenador Alejandro Restrepo, quien actualmente dirige a la Alianza Lima, en Perú. Equipo que está en la Copa Libertadores en el Grupo A, por el momento está de último en este grupo. Hey seguidores, no olviden suscribirse al canal para recibir toda la información del fútbol profesional colombiano.